Bienvenida a Júlia Lembakers, qué gusto, qué gusto tener una entrevista. Vamos a ir a ver más de día de hoy, y luego voy a explicar tanto a lo que son los fundamentos. Vamos a presentar. La idea de hoy es conocer cómo trabajamos nosotros aquí en Ciudad de México nuestras llaves, nuestros hombres llaves para los linebackers. Entonces, nosotros jugamos una defensiva, una defensiva over, que es una 43, y lo que vamos a ver el día de hoy es un frente 43, sin blitzes, es un frente con una cobertura de zona, para que nos vayamos metiendo a esta parte de la. Sigue mi luz, por favor. Como les mencionaba, importante, jugamos una 43, es una defensiva simétrica a partir de lo que es el linebacker-mac. Si nosotros lo analizamos del mic a la derecha, hay el mismo número de gente que del mic a la izquierda. Y están colocados de modo que cada uno tenga una grieta de asignación. Que como lo mencionamos en la segunda parte, tengamos siempre un force player al lado de la pelota, tengamos un force player y un contact player, que son los tres linebackers. Y ahorita vamos a ver cómo nosotros lo trabajamos. ¿Qué es importante? Algunos detalles para Mike. Si Mike tiene un flujo sin pules, él se va a seguir moviendo el flujo. Si el Mike tiene un movimiento de pull, él va a hacer una dirección que le llamamos aquí over-detop, que es moverme al lado contrario, en la nalga del hombre que está de pull o del segundo pull, sin rebasarlo y manteniéndome siempre en el lombro interno de la pelota. Ese es como nosotros estamos trabajando en esa parte. Si lo hay, va a rediccionar, le llamamos over-detop. Para no decirle toda esta parte, tenemos un vocabulario, lo hacemos muy corto para que los jugadores, sobre todo el día del juego, no le tengas que decir al chavo, si hay un pull, te tienes que mover, hey, over-detop. Él tiene que identificar rápidamente que over-detop es toda esta información. Y él ya lo tiene que definir. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna duda, coach, no lo entendí, no me queda claro, yo lo juego así y lo podemos compartir. ¿Está bien? Siguiente. Identifica... No, no, siguiente línea, gracias, coach. Identificamos rápido quién es el linebacker al que le van a jugar el arpio. ¿Sí? Yo puedo identificarlo rápido y puedo diferenciar cómo se va a mover un hombre que tiene un arpio y quién va a jugar un one step. Parece lo mismo, no lo es, un arpio hay una lectura y aunque tira rápido la pelota, es muy diferente a que haya un movimiento de fullback o de corredor, y yo saque el balón y tire, no importa el lado. Son dos salidas diferentes, tengo que conocerlas, tengo que saber la diferencia para yo poder enseñarle a los linebackers que no se mueven igual. No se mueve igual el linebacker win, que es el linebacker que tiene el corredor en contra, de cómo se mueve el bock, bueno, el sam, aquí le llamamos bock, ¿sí? Y cómo se mueve el mic, que también tiene una llave diferente en la caja. ¿Sí? ¿Alguna duda? La triangulación. Nosotros trabajamos mucho en esta obra con los linebackers afuera, pero anteriormente triangulábamos al linebacker del último hombre de línea, hacia el sector externo más cercano a mi posición, y nos damos cuenta que es muy bueno si la pelota está en el centro, pero cuando la pelota no está en el centro, y entonces tengo que abrir y empieza la disyuntiva entre si abro al linebacker para evitar un rápido adentro, si hago un pase muy rápido, o meto al linebacker a la caja para poder jugar el gap B, en algunas situaciones como nosotros tenemos en esta obra, y lo que ajustamos es la triangulación, como les mencionaba, siempre lo hacíamos del pie externo del último hombre de línea, sobre el número 2, ahora lo que hicimos es ajustarla al pie externo del gap, en este caso si no hubiera tired, y pareciera mentira, pero ese espacio que tú recuerdas en tu triangulación, te permite que el jugador pueda estar leyendo con una buena lectura, puede estar jugando su gap de asignación en carrera. Son pequeños detallitos, pero créanme que ese pasito, ese paso en medio con una buena lectura, es un jugador que puede perseguir perfectamente a la pelota, aún jugando afuera y cubriéndose en la sección. La pisada de Ben Baken, esto es importante, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que los coaches decimos mucho, o trabajamos ángulos directos, corran 45 grados, corran 90 grados, y realmente el fútbol tiene que ver con qué tan rápido eres, y qué tan rápido es la persona a la que persigues, a la que él es, porque yo no puedo ir a un jugador muerto a 45 grados, a lo mejor corran 45 y no le alcanzan, y decimos, ¿por qué no llegaste? Y realmente lo que tengo que buscar ahora es, busque el ángulo correcto de acuerdo a tu velocidad, y ver tu hombre, y ver tu hombre que viene, son cosas que nos cambian, con alguna palabra, el fútbol. Es como platicar con el coach, Alegría dos años fue, a noquistar, y platicábamos, que nos usaba mucho trabajo, en quitar el casco, o dejar de utilizar el casco, sobre todo en infantiles, muchas veces tiene que ver desde cómo lo enseñamos. Hay un psicólogo aquí, y no me va a dejar mentir, cuando tú le dices al chavo, cruce el casco, lo primero que haces es meter el casco, porque está cruzando el casco, él entiende que lo que tiene que utilizar, como referencia es su casco, entonces si yo le digo, cruce el casco, y después no lo metas, o lo meto, o no lo meto, son detalles que nosotros tenemos que ir implicando, como coaches a la hora de enseñar, meten el hombro, busca tu cachita en la nalga, donde obviamente él quite la cabeza del contacto, y le permita jugar dentro de lo que es la regla del fútbol, y tener un ángulo adecuado para la gente, cualquiera que sea tu situación, si taclas de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, las dos son buenas, se enseñan las dos, porque no sé si en qué momento vas a utilizar el cual, lo que es importante es que cuando tú enseñas, quita la palabra casco de tu vocabula, eso te va a ayudar, ¿si? Pista panorámica, tu servidor lee con corredores, tiene un nombre en backfield, ahorita lo vamos a ver, como hombre llave, pero trabajar mi vista panorámica, me va a permitir, pista panorámica, la tengo que trabajar todo el tiempo, ya es muy fácil de enseñar, yo puedo estar viendo al coach, pero tengo que saber que alguien mueve la cabeza, que alguien se rota las manos, se toca la borra, platica con su compañero, señala algo, mueve la cámara, ¿si? Puedo estar hablando, pero tengo que saber qué está pasando a mi alrededor, ¿qué es esto? Si yo soy linebacker bike y tengo al corredor, y le digo, hey linebacker bike, te vas a mover tan profundo como él se mueva, siempre y cuando no hay pull, y si él se mueve lateral y no mueve el pull, seguramente sigue corriendo, pero si yo en algún momento que le explico, que tengo que saber qué está pasando en la línea, sin perder mi llave, y cuando él se mueve, sin dejarlo de ver, veo un pull, ok, tengo que cambiar el diseño, eso lo trabajo muy fácil, con dos linieros, o con un empezamos, inclusive con pelotitas, simplemente el chico tiene que saber cuál es la pelota, que ha viento para yo poder empezar a trabajar en mi lista patronal, y para lo que voy a enseñar, ¿si? La colocación, como les mencionaba, es un frente básico, muchas veces cambiamos, de acuerdo al lado claro, al lado corto, y la formación no le estamos del tipo con el que vamos a enfrentar, hay equipos que son, que corren más fortale, hay equipos que corren afuera, y obviamente tenemos que apostar a nuestros jugadores, y siempre algo que les digo es, pon a tu linebacker, pon a tu jugador en ventaja, cualquiera que sea la ventaja de la que tú vas a jugar, si tú pones a tu jugador en ventaja, con una buena lectura, tienes un porcentaje alto de que tu jugada sea a favor, pero si el de asignación ya está mal, seguramente lo que viene no va a ser tan bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿si? ¿si coches? Lo último es, cuando yo tengo un hombre llave, en el backfield, y se aleja o va al lado contrario, hombre próximo en backfield, se convierte en el llano, ahora sí coche, la sigue, gracias, vamos a trabajar, espero nos dé tiempo, contra dos corredores, un corredor, y empty, todo esos tres espacios, para poderle, hacerlo fluido, que nos mantenga el interés de la plática, gracias coche, el primero, es un grupo completo, dos corredores, algo que utilizamos mucho en infantiles, dos corredores, power football, tengo que saber, ¿si? como nos mencionaba, ¿quién es el force? ¿quién es el plus? ¿quién es el plus? ¿quién es el plus player? ¿si? ¿y cuál es el ángulo? él tiene que saber que desde su posición, ¿si? este es su primer gap de asignación, y que cuando el flujo va al lado contrario, ¿si? como les mencionaba en la regla, se van los dos, hombre próximo en backfield, se convierte en el llano, ¿esto para qué? para evitar negros, para evitar golble, ¿si? para evitar cualquier, eh, inclusiva de alguna reversible, o algo, normalmente cuando es reversible, ¿qué hace el cuerpo? ¿cuándo picha la pelota? o sea, no hay que caer, entonces, si yo, respecto a esa parte, el flujo se va, soy contact player, no me interesa perseguir la pelota, y sacar hasta acá, me interesa que la pelota regrese, a donde yo estoy, la imagen, se va a mover, por dentro del, del primer hombre, ¿si? siempre llevando mi pierna más cercana, a su pierna más cercana, cualquiera que se la hagas, yo me tengo que mantener, por dentro de la pelota, y él por fuera de la pelota, ¿si? buscando que siempre tengamos, dos linebackers, donde está, donde está el flujo, o el barro, ¿dudas? sí señor, estoy viendo ahí, el trabajo que estás, diagramando, que, te dije, el, 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 así es, en un flujo completo, hacia el playside, ahí lo estás poniendo a 45 a la jugada, así lo, 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 lo trabajas, que vaya a 45, o que vaya a 90, moviendo a ser lateral, ok, él tiene que ir tan profundo, como la, como su hombre ya le vaya, como su hombre ya le vaya, si yo lo muevo lateral, y hay un cutback, seguramente alguien en un ángulo, lo va a terminar, eh, empujando, ok, entonces, eh, si yo en el movimiento, ya que mi hombre no tiene la pelota, y que no hay nada que regresa, ¿si? mi risa cambia, corredor, viene, viene en cutback, yo tengo que ir con la pelota, sí, pero hasta que la pelota define, si yo me muevo antes, o me muevo lateral, el último hombre seguramente me va a terminar tomando desde un ángulo, lo voy a empujándome, algo que les digo a los linebackers, ¿me ayudas de luz en mi trabajo? ¿el desplazamiento como sería para poder tomar ese cutback? si, si él es el bloqueador, nunca me puedo quedar, lateral o al lado de él, porque me va a terminar empujando, ok, si yo hago el movimiento, y ya viene el cutback, tengo que bajar pierna y brazo, esconder mi cuerpo, y quedar en las nalgas del ormencismo, para evitar que él me siga bloqueando, si yo me quedo al lado, seguramente me va a terminar abriendo, tengo que pasar, barrer, y apretar el espacio, para poder yo colapsar ese cutback, ¿sí? ok, responde el cutback, ¿el desplazamiento como lo haces? ¿a 45 lateral? para poder decir que... tu pierna va a ir en relación a ese hombre, si la pelota ya está, entonces sí tengo que ir acercándome a la cabeza, ya no me muevo lateral, va tan profundo como la pelota se mueve, si la pelota va muy afuera, no tiene caso que él vaya aquí a fuego, 5 grados, tendrá que buscar un ángulo al hombro interno de la pelota, cuando es la caja, cuando es una poder, las flechas en verde, es donde se inicia la pelota, ¿sí? quien queda afuera, quien queda adentro, y tienen una llave, cuando nosotros tenemos un equipo que juega formación pro hoy, ¿cómo está? Blind Backer, Mike, su hombre llave, va a ser el pullback, él es su hombre llave, siempre y cuando no haya pull, si hay una trampa, él tendrá que redireccionar, solamente, overrun, las imágenes externas, van a leer a través del segundo corredor, si mi corredor se va, mi hombre próximo en backfield, cualquier agencia es, se convierte en mi lado, si le echamos al lado contrario, él se mueve, ellos dos se moverán, si no hay pull, y él tendrá la lectura del siguiente hombre, ¿sí? ¿Nudas? Siguiente el coach, esto viene, ahora ya en un flujo dividido, ¿por qué le marco dos? Una vez más, si hay pull, si hay pull, él tendrá un hombre de top, si no hay pull, en el momento que no hay pull, sé que la pelota va a ir ahí, ¿sí? hay muchos equipos, que hoy en día ya mueven a este señor, y lo van a poner aquí, lo vamos a ver más adelante, y hay un 80% de jugadas, al menos ya le han usado la liga mayor, cuando los equipos con los que jugamos, tenían ese pullback, ese pullback está involucrado a la señal, llámese counter, llámese poder, llámese put leg, llámese pantalla, ese pullback está involucrado en las señales, y entonces hacemos, que cuando él se cambie, el hay más en el micro, puede identificar, inclusive recorrer, lo vemos en la que sigue, por eso, lo pongo así, si cuando él se mueve, no hay pelota, tengo que redireccionar, él se ve de mi caja, ya no es mi problema, ya va a ser el problema de él, porque para él, su llave ya se fue, hombre, el problema es mi llave, ya la intercambio, ya no tengo que seguir, hasta el lado contrario, yo no soy responsable de atacar allá, yo no soy responsable de atacar, ¿sí? O sea, el señor no hay, tiene su llave con el pullback, o con el... Así como está con el primer corredor, ah, ok, entonces si él se va, pues él se aleja, si él se va y sigue sin pelota, mi hombre, por supuesto, el pase, exacto, y así como está, seguramente sería una playage, o de alguna cosa diferente, donde él tenga ya que morirse, en una situación de paz, pero ya no hay pelota direña, si él termina saliendo, sería asignación de él, ¿sí? Él tendría que ser una asignación de paz, ya sea atajado, o moverse en profundidad, depende del joven, y este señor, su llave es el ataque. Y por ejemplo, en el pre-snap, el Willy y el Buck, tienen lectura con el de atrás, sí, ese es su hombre ya, el jueves ya de atrás, ya dependiendo, cuando inicia la jugada, donde se mueva, se convierte en su hombre, y así que se le acerque. Y la idea, la idea, es que no te muevas, lo que nos pasa mucho con el Ed Bacher, es cuando el Ed Bacher se mueve hacia adentro, por algún flujo de algún hombre, de cualquiera que tú me digas, que no es que, está habiendo cualquier otra cosa, y él se mueve hacia adentro, y la pelota regresa, este señor le va a pegar a él. La idea es evitar que nos agarre, seguramente ustedes lo han visto en algún juego, se mueve su jugador, y cuando quiere regresar, ¡pum! Ya lo bloqueó, y la pelota termina fuera. Lo que buscamos nosotros con este tipo de lecturas, es que se hace bien. ¿La que sigue mi cruz? Gracias. ¡Trampa! Lo que ven aquí en negro, es una trampa. ¿Trapa de edad? ¿Sí? Pullback, takeback se va. Si estamos viendo a Mike, y Mike sabe que esta es su llave, y su llave pisa de frente, o pisa hacia afuera, como está la posición, y él pisa, pero hay un pull, ¿qué tendrá que hacer? Tercer. ¿Cuál es la parte más noble de un pull? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la parte más noble de un pull? ¿De un hombre cuando trampa de rigurro? El que viene, o sea, no tiene el buen balance, ¿no? Exacto. Tengo que buscar colapsar antes de que él se ponga de frente a él. Si yo en el movimiento, ¿qué busca él? Pues pegarle a alguien, seguramente por la asignación, y abrirle para que la pelota pase a sus naves. La idea es que si el man que está ahí, mi mejor contacto es mi hombro externo, a su rodilla, o a su músculo, en este caso, en la cadena, para evitar que él esté en una buena posición para bloquearle, y con ese mismo contacto podamos cerrar ese gap. Es un speed. Es un speed. Es un speed. ¿Cuál es la idea? Que la pelota choque, colapse, y vaya, sí, hacia afuera. En este caso, si sale el pull, y el pull back, vaya a rellenar ese espacio que deja el dar, entonces es igual mi movimiento empieza hacia un lado, y si sale la trampa, entonces te voy a entrever. Ya lo muero, inclusive con esa pisada, haces que el pull abra un poquito más, y te genere un buen espacio para poder colapsar al hecho. Si tú atacas de frente, muchas veces, inclusive terminas alejándote de la pelota. Tu pisada, o el speed que tú tienes de llave o de lectura, con él, te va a permitir colapsar más. Incluso a nosotros lo que nos ha pasado es que se meten, pero los que vienen haciendo el insight, están llevándose al primer nivel, y se llevan a también saludar al lifebacker, porque solito se mete, ¿no? Entonces, es cuando tienen que mover un poquito más. Exacto. Ese es un buen tip. Cuando tú manejas over the top, tienes que decirle al lifebacker Mike que nunca puedes rebasar la pelota, tienes que mantener el hombro interno de la pelota. Si muchas veces el lifebacker se mueve de más, el mismo pull te termina pegando y te termina abriendo. Se lleva a dos. Exacto. La idea es que tú te mantengas en el hombro interno de la pelota, y aunque el pull ya pasó, no vueles, porque sabemos que va a regresar la pelota. Estoy confiando en que los demás están haciendo su trabajo, y que yo lo primero que tengo que hacer para ayudar a alguien es cubrir mi asignación. ¿Sí? ¿Sí, coches? Siguiente, gracias. Counter. Counter. Aquí está. ¿Sí? Pull Mike, redirección, over the top. Hay dos pulls. ¿Sí? Yo tengo que saber que si mi llave inicia y va al lado contrario, esta es mi siguiente asignación. Voy por la boca. Mike, inicia pullback, pero hay dos pulls, over the top, over the top en el hombro interno de la pelota. No puedo pasar, porque también yo no sé si es counter o si el pullback me está leyendo con algún pull para poder correr de frente. Con ese tipo de lectura marca las dos señales. Por el reto, nosotros con la línea defensiva espileamos la pelota, él tendrá que quedar afuera y él tendrá que quedar adentro. Y cumplimos la regla que los dos linebackers estén donde la pelota se mueve. Force, y plus player, perdón. Y plus player será el último. Él es responsable de saber que él se quede a bloquear, que no salga en una pantalla, que no salga en una punta. ¿Sí? Y obviamente el general conté con la pelota. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro hay atrás? ¿No cuches? Gracias, amigo. Siete. Flujo completo afuera. Muy sencillo. Ya lo revisamos. Queda afuera. Queda adentro. Con el último hombre de backfield. Hay una formación de split y ahora el corredor, este es mi llave, se va, el próximo hombre de backfield se convierte en mi llave. Él tendrá con esta asignación cualquier regreso o algún kit de core bar. Si hay algún pool, si hay algún pool, over the top, y este hombre sigue jugando con su llave para quedar a core. Y la idea es que siempre tengamos dos linebackers aún con pool donde la pelota está. ¿Sí? ¿Se cocha ya? Ok, siguiente mi coche. Lo que les mencionaba, fullback, este señor nos da un gran tip, Leo Cruzado, Leo Cruzado, ¿Sí? Porque aunque él se mueva, primero le pido a este señor que se coloque siempre que tenga un hombre cargado en el hombro externo. Y le digo, si es muy rápido, si es muy rápido, juega en tándem, inclusive juega en goals, para esos goals es una técnica como si hubiéramos un hombre fantasma aquí. Juega afuera, puedes jugar tu gap perfectamente, sí, pero vas a evitar que él en alguna carrera afuera te envuelva. Ponlo en ventaja otra vez. ¿Sí? Y entonces, sé que si él va afuera, tengo este hombre como force, plus, y como él ya se fue, la asignación viene al siguiente hombre que queda de backfield para evitar naked, play action, arpeón, trap, cualquier cosa que vaya a dar contra. Y vuelvo a cumplir la regla, dos, donde la pelota está. si el pullback se moviera de lado contrario para atacar a un apoder que lo hacen muchos equipos, ¿para mí qué sería, coach? ¿para mí qué sería este movimiento hacia el lado contrario? Un pull. Exacto, un pull. ¿Y qué tendrá que ser el back? Over the top. Over the top. ¿Qué no le digas más? Es tu llave el back of the top. Yo estoy viendo la señal y tengo que saber que es mi llave y que tengo que tener la vista panorámica. En cuanto él se mueve o piso, él se mueve, over the top. Lo dejo pasar. Nunca vayas adelante de él porque te va a bloquear la pelota corta. Tu pie externo o su pie interno ya pasó. Entonces, como mi hombre de backfield ya se fue, próximo es mi llave. Tengo que saber qué profundidad lleva el de atrás. ¿Sí? ¿Sencillo? Y entonces, obviamente, cuando él veina, como él tiene esa lectura cruzada y él se mueve, colapso la boca. ¿Sencillo? Sí. ¿Sí? Siguiente, amigo. Aquí está lo que platicábamos. ¿Sí? Esta señal ¿qué sería? Hay un flujo de fullback, pero el corredor se va a dar lo contrario. ¿Qué correría la pelota? ¿Por qué va? Él va a venir a bloquear, él viene con el flujo, esta señora se le engaño y corre la pelota. ¿Quién como, quiénes son coches defensivos de aquí? ¿Quién no ha visto esta señal? ¿Estamos de acuerdo? La van a ver en los próximos años. es una buena señal. ¿Por qué es una buena señal? Porque si él se atora o lo que le decimos al fullback, perdón, a él más, al margen, cállate, 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 no tiene la culpa el margen. ¿No? Pero no le decimos que si él regresa y tiene que hacer robert de top y entonces él colapsa o lo que dice dispara en tu grieta aquí, sigue disparando, él va a hacer esa asignación, pero la pelota no va a llegar en el cap que él tiene que cubrir. Entonces tengo que decirle cuál es la asignación donde él se tiene que mover. ¿Sí? Y entonces poner en posición ¿Sí? A mí la... Se va a mover a la pelota. Sí, ya. Bueno, es que en algunos casos he llegado a bajar al mic no al nivel de línea sino que lo dejo en lectura y al huido abro completamente para el caso de un honor visible. No sé si eso se accede bueno, para mí no va a funcionar en esa posición y evito que el huido dispare, sino que el huido se quede lo no disfrutando para que quede disfrutando el honor visible. Sí, o sea, no es malo. Lo que tienes que saber es cuál es la pisada que tú le vas a decir a este señor. Vamos a ver más adelante pero es una buena pregunta. Si tú tienes el corredor a favor o los dos corredores a favor, seguramente tu pisada tiene que ser claramente hacia adelante pensando quién va a venir a seguir. Si es este, si es un account o si es este señor corrido de ahí. Pero no puedes hacer lo mismo con este señor. Porque este señor tiene un colbato en elante. Si él se está en el atacar y la pelota es frontal, con la pura posición te van a bloquear. Entonces, tenemos que enseñarles a que cada uno pisa diferente. No es malo que de exalgo y seguramente es bueno si tu mic aunque lo bajes tiene la habilidad de buscar una ventana y meterse en la clara. Es legal. Completamente legal. Si te funciona pues que mejor. Todavía. No lo cambios. Si tienes, si tienes, si tienes. Esto es algo que nosotros somos y nos costó mucho trabajo. Ustedes saben que nuestra liga mayor tiene un año y subimos tres lightbuckers de juvenil a jugar mayor. Entonces, nos costó de jugar. No escondemos los récords y está plasmado como tal. Pero el que conoce a los nebuckers saben que eran nebuckers. Les decía yo era como los niños. Estaban jugando de un año mayor cuando ellos podían haber jugado juvenil y otoño. Bueno, así es el destino. En el momento en el que fueron desarrollando esa parte nuestro destino fue cambiando. Y obviamente pues ellos también han intentado muchos problemas. ¿Algo más de aquí? ¿Nada? ¿Allá, Cosa? ¿Nada? Sí, ¿Te acuerdas? Lujo dividido. Ya lo revisamos. Tengo mi llave cruzada. Fullback ya se fue. Lo que platicábamos. Pero él puede correr en cualquiera de los gaps. Over the top. Él ya se fue. Él es su asignación. Este señor es el que va a venir a colapsar de frente. Mi hombre ya se va. Proximo backfield es corredor. Y como es el corredor me voy a apuntar a mover tan profundo como la pelota se mueve. Lo único que me va a cambiar es si hay un pull. Aquí no hay pull. Lo estamos jugando en un juego dividido con un bloqueo básico. No hay pulls. Entonces la lectura de los linebackers sigue siendo sobre los mejores corredores. ¿Eso es el clutch? Queen. Es otra formación porque es Queen. Están los dos corredores del lado débil. Tenemos manos cerradas. Y seguimos leyendo cruzado. Para él el más peligroso es el primero. Si el primero se va el próximo backfield. Linebacker Max sigue siendo mi llave y el linebacker Will en esta posición ¿cuál será su llave? ¿Cuál será su llave? Ya, coches. ¿Cuál será tu llave? El coverback. ¿Qué es lo que podrías esperar ahí como el linebacker Will? ¿Puede ser una read option? ¿Sí? ¿Qué más podría ser? ¿Una quick option? Claro. O lead option aquí también. Pero si el flujo se va ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo peligroso? Puede ser counter del coverback y algo que nos hace mucho daño porque somos muy reactivos con nuestros jugadores adiós. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Este señor tiene que ser un poquito más paciente sobre todo si su llave es coverback. Si los dos se van ¿Cómo te preocupes con el coverback? Por aquí lo que escuché. ¿Sí? Read option read option pero en ninguna de esas él tiene asignación detallada todas esas son al flujo contrario aquí está el force y aquí está el plus ese es el coverback ese tiene que jugar rápido o cualquier cuestión de pool de salado ¿Sí? No le des tanta información tal es solamente lo que necesitas saber. No le digas tienes que leer línea al corredor si se va si regresa todos vamos sin batirles y es bien complicado para nosotros ¿Sí? Siguiente mi lucha. Splitbacks lectura cruzada una vez más Bok lado contrario ¿Cómo definimos al hombre que lee la imagen por el número de hombres de un lado o del otro? Si tuviéramos un cover 3 donde este señor está abierto y la caja es simétrica ¿Sí? Entonces voy a buscar por scout el que es el fullback ¿Sí? o el que es el hombre habilidoso que siempre le da la pelota para que sea millán y eso yo lo cambio de acuerdo a scout a la formación a la down distancia y toda aquella información que ustedes les hayan pero dime la jugada dibújame la jugada que quieras y te aseguro que el Mike va a estar en posición de tacler si su llave es correcta si es una PR y los dos se van él se va porque su hombre en backfield él se mueve a la mano del interno si la pelota se mueve al lado contrario es mi llave yo sé que si mi llave se va yo tengo que mantenerme en el hombre interno de la pelota y el hombre que sigue siendo force son los dos hombres que están afuera ¿Sí? si fuera una PR corredores afuera y lectura de coreback él tiene que ir afuera y él en su movimiento ¿qué tiene? ¿qué tiene que saber? que nunca se va a mover por fuera de la pelota siempre es el hombre interno de la misma no me preocupa yo no me preocupa de ir a volver a atacar al corredor me preocupa que el coreback la saque y yo me vaya porque no voy a atacar a esa señal le vuelvo a decir al Leibach Muévete o quédate por dentro de la pelota y tú vas a estar en posición de hacer muchas señales él no tiene que venir a atacar la PR a menos que ya se haya definido él es importante todo lo que se quede acá y él tiene que entender que no persigue el lateral y menos en diagonal si la bola no ha cruzado reversible go back todo el tiempo ¿sí? así que el coach cuando jugamos a los Leibachers afuera que es algo que les mencionaba voy a triangular tan rápido o tan lento como sea este hombre en primera opción y después aquí en este caso tengo cerrado hacemos un reduce con el ala defensiva para poder colapsar esta grieta y que la pelota vaya afuera y él tenga esta asignación si no tuviéramos ala cerrada obviamente jugaría triangulando de este hombre a este hombre pero en esta posición aún aquí sigue leyendo cruzado ¿por qué? porque lo más peligroso es él corriendo hacia acá todo lo demás si él corre dentro de caja está colapsada está colapsada está colapsada no tiene nada que taclar aquí tiene que saber nada más que mi pisada va a ir tan profundo como la pisada del corredor ¿quiénes de aquí son coches ofensivos? ¿quiénes de ustedes utilizan o ponen al corredor en ventaja para este tipo de carreras? a ver si me explico si es una IR una jugada de zona interna colocan al corredor atrás ¿sí o no? y cuando es una una PR que es una carrera al perímetro colocan a este señor con tus talones sobre las puntas de corre baja es más es decir ligeramente adelante ¿sí o no? esto es un eso para mí es un de fútbol si yo soy la IPA y veo que el corredor está delante ¡hey! ojo PR arpío ¿sí? 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 si yo veo que él está atrás yo sé que si él está atrás difícilmente va a correr por fuera de caja no hay forma tendría que chocar y después salir ¿no? él está atrás PR counter play action ¿sí? pero me da la opción de yo saber y decirle a mis compañeros que este señor se va a poner aquí hay las blancas lo pone atrás quick option lo pone al lado hitch lo pone adelante PR o counter yo lo escoutero y lo voy y busco poner a mi linebacker en la mejor posición al final todo el fútbol de esa ejecución se roya bonito relacionado con los pavos como bonito que lo diga todo funciona al final hay que practicarlo pero tengo que decirle a mi jugador ¿quién es su llave? ¿cuántas veces hay un engaño y él hace un play action y él se mueve para atrás y lo primero que encuentro aquí es una pantalla del lado derecho touchdown ¿por qué no lo he cruzado? si es su llave hasta que él termina su asignación de engaño o de protección de paz en ese momento llegue a la profundidad no va a pasar nada porque la pelota va a seguir ahí entonces decirle quién es su llave y no confundir al muchacho ¿sí? ¿te sigue mi coche? formación ¿ahora qué tengo? ¿tengo al corredor del otro lado? ¿sí? tengo una formación tren que es un trip pero bueno el guía está alineado por eso llevamos tren ¿sí? seguimos leyendo cruzado y lo más peligroso para él que buscamos nosotros evitar es el arpio cuando el tren sale de frente para que Mike no esté involucrado en que la pelota él tenga que caer al lado al contrario el responsable es el quarterback este hombre es el que va a tener que saber la posición del corredor y poder estar atacando físico la caja dependiendo la colocación del que les acabo de mencionar está atrás está en el ánimo es al lado todos los equipos no hay un equipo que no defique porque igual la ofensiva también busca poner en ventaja a sus jugadores para que la pelota el 31 entonces nosotros tenemos que aprovechar esa parte para saber cómo colocarlos y cómo mover esos jugadores si yo cambiara un cover o un cover 3 entonces bajo seguramente un centí y recorro a la caja para que Mike pueda involucrarse más en la carrera si fuera un cover 2 o un cover 4 y tengo una línea defensiva y hay marcas que me puedan desportar la caja yo lo voy a necesitar yo lo voy a necesitar ah ¿si? nada ahí atrás ¿todo bien? ponch misma situación no cambia no cambia las lecturas cambia la triangulación ¿si? siguiente mi coche no cambia sigo con mis lecturas lo único que cambia aquí es la formación una vez más es un ponch tengo que diferenciar si es strip si es 3 si es ponch para yo poder realmente jugar mi ponch ¿si? dobles dobles ahora yo me voy a 2x2 ya perdí un corredor en caja tengo que hacer que Mike lea siempre con el corredor no importa el asco ¿si? y ahora si pokey will voy a jugar afuera no tengo uno un plus blocker como nosotros tenemos un plus player ellos ya no tienen un plus blocker aquí y está allá afuera ¿si? puedo jugar afuera y leer cruzado él tiene que leer si tiene la pelota en contra cara de coreback y que es lo primero que va a tener coach como peligro de su lado ¿qué dijo? arpio arpio claro arpio y si la pelota se va ¿qué es lo que me peligra? counter de coreback ¿si? pero si hay una counter de coreback él me va a ayudar con el over the top y él me va a ayudar con la pelota ¿si? el del lado contrario que tiene la pelota a favor él si tiene IR counter PR y lo que tengo que saber es como está colocado él y tengo que saber yo que como linebacker externo mi pisada viene en relación a la pisada del pie más cercano si su pisada es hacia adentro no ataquen de frente suelitos están perdidos de la silla si la pisada es completamente lateral tengo que pisar y ser paciente y conocer mi velocidad y la del para tener un punto donde poder comer el contacto ¿si? el contacto directo ¿dudas? ¿nada? ¿está el back and mind? ¿corredor? ¿corredor se más y no hay pelota? coreback para IR play action counter cualquier jugada que me puedan sacar pistón esto solamente nos complica nos complica y no porque ¿qué tengo que saber? pues que él sigue leyendo con corredor el back and mind y que los externos vamos a leer con cara de coreback para saber quién es el que toma la carrera y la que toma el artigo ¿si? que es lo más peligroso ¿si? yo soy si él es el corredor yo soy coreback y él se va a iniciar de este lado ¿quién es el artigo? es el leyback y la gran mayoría de los equipos cuando pasa esto él termina corriendo al lado contrario ¿por qué hacen esto? para que el leyback se mueva lateral y entre desde la ¿si? entonces tengo que decirle al leyback si el corredor se va a dar al contrario colpa colpa el pull te va a llegar ¿si? el leyback si él inicia de frente gracias si él inicia de frente me muevo hay algún pull scrape y si no me mantengo en el hombro interno de la pelota no hueles de más él va a ayudar en esa carrera y él va a venir a jugar ¿si? el artigo solo por la posición tú tienes que decirle al leybacker que tiene que saber si realmente el corredor está con su cara aquí ¿si? viéndome o él realmente nada más quiere entregar está con su cara aquí para saber yo qué tal lo puedo mover acá ¿si? ¿me sigue en noche? ya, ya, ya ya acabo ya acabo con su carón siguiente sigo con trips corredor a favor ¿si? él tiene la carrera a favor depende de la pisada mark cara de correback y este señor tiene igual arpio y cara de correback para cualquier carrera siguiente mi coach trips ahora la pelota está del lado contrario y hay muchos equipos en tendencias ofensivas que cambian no es lo mismo jugar aquí un cover 3 que jugar aquí un cover 3 porque obviamente la salida de ese señor en un flat nos complica para jugar de cover entonces tengo que acomodar a mi gente pero no dejo de perder mi llave si este hombre se va en este momento correback seguramente si la pelota viene a este lado lo primero que va a hacer es que girar la cara girar la cara ojo sobre dentro que tengo que saber la profundidad y la cara de coreback lo que le llamamos aquí coreback intention saca la pelota coreback y tira aquí lateral completamente no puedo moverme lateral tengo que atacar la pelota hitch key como pistol como le llame es una jugada atrás de la línea pero si el coreback intention en un one step es el diagonal entonces me voy a mover sobre el receptor abierto próximo a mi posición máxima velocidad ok solo tengo tres pisadas ya leí la primera para ir afuera la segunda que me da la posición en la que veo la profundidad del receptor y la tercera que me va a llevar tan profundo como el receptor se mueva porque esta me va a decir si es un rápido adentro si es un stop o si es un vertical donde no tengo nada que hacer y esta me va a llevar en esa dirección y no me paro hasta pegar si cuando llego a él la pelota no ha sido lanzada pum me planto y gano profundidad para llegar a la designación y tener otra vez colgando ¿si? así el coach empty esto es un cover cada quien lo juega diferente esta es una opción esto es lo que nosotros jugamos y lo que nos ha funcionado de igual forma siempre busco siempre busco que el chavo tenga una llave direta tengo que saber quien es y por qué esto es un cover tres de un lado dos del otro ¿cuál es la idea? tener ventaja numérica cuando la pelota se mueve si nosotros jugamos cover tres de este lado tengo un cover jugando un divider aunque no pueda jugar afuera buscando que no tire la pelota rápido aquí un divider un cover tres tengo un punto en la zona y tengo un hombre que va a leer tres, dos, uno el primero que entre el número siempre de afuera hacia adentro uno, dos, tres y él tiene lectura tres, dos, uno tres me ataca lo choco tres se va busco al dos y me voy recorriendo y acercándome a estos señores y la idea es tener un cuadro donde tenga yo el primero que sale el primero que entra el segundo afuera el primero el segundo afuera y el segundo adentro y tener cuatro contra tres de un lado y del otro lado dos, uno dos, uno por un flat espía ¿por qué espía? porque si en mi movimiento ellos siguen y el coreback intention tiene su cara al lado contrario no tiene caso que me abra voy a ir moviendo buscando cualquiera y me lo que cruce hacia ahí si no lo eches no lo eches no, tú vas al al dos, uno y anda por acá el otro percibiendo y la pelota está del lado contrario tú te vas a dar cuenta cuando los receptores están involucrados en el espacio y no lo están le exhala ¿sí? pero siempre van a tener una asignación lo mismo es Pakistán tres, dos, uno yo ya me moví ¿sí? y no ha tirado la pelota coreback coreback está dado contrario necesito ayudar con esto todo atrás está cubierto pero podemos nosotros recorrer a Mike y a Will dependiendo de ese en caja buscamos estos cuatro hombres Rosé de la forma que ustedes me digan con Chaloso trabaja mucho el Bull Rush y algunos cruces está bien de repente podemos tirar tres hombres en un Rush en un Speed y buscar algún espía pero la idea es que ellos puedan colapsar la caja y hacer que la pelota sea tirada ¿qué sigue mi coche? cuatro por uno lo vemos todavía en algunos lugares ¿qué va a pasar para Will? tenía que al dos lo único que pasa es que lo cambia no cambien tanto ¿qué hago? uno cuatro por el walking nation si yo estoy de Will y sé que tengo al corner y al septi aquí voy a jugar más libre con lo que el corre va a calma si el corre va a sacar la pelota y va a tirar al lado del tetra corre lateral porque él va a leer tres, dos, uno dos, uno, tres y si se fijan esa combinación va a ser que cada quede en su zona ¿sí? pero él me va a ayudar con esto si el intention del corre que se ha dado del tetra él va a leer cuatro cuatro se va me muevo al medio esperando lo que llegue ¿sí? cuatro cruzan ¿cuántas veces se han visto el cuatro cruzando? muchas a veces nos pasa mucho trabajo hacer que el chavo lo entienda pero si lo entienden van a ver cosas muy buenas ¿sí? y obviamente bueno la cobertura atrás y lo único que cambió es el hombre que tenía como dos ahora sí lo va a tener ¿sí? dudas hasta aquí siguiente coach algo que a mí me ha ayudado mucho prepara sus si tú llegas a una práctica sin un drill inventar fútbol a veces no sale pero a veces no nos cuesta mucho todo lo hemos hecho yo lo hago de repente ay se me tengo que poner la práctica y ya llega el coche y oye ¿cómo no está tu práctica? ¿qué nos toca? y eso ya se te pasa una escala pero si se te pasa y eres constante algo tengo que hacer algo yo tengo que cambiar y eso es algo que el cobre Luis mencionaba al inicio de su práctica son hábitos si nosotros hacemos el hábito de llenar nuestra práctica les aseguro que no nos va a pasar pero si nosotros no lo no algo que me me pasa mucho es no analizo a veces lo que me dicen o lo que me pasa y lo vuelvo a hacer entonces tengo que hacer conciencia de que eso que estoy haciendo me está afectando para que cuando lo hagas digas no we no no o sea ¿por qué lo vuelvo a hacer? ¿por qué si ya lo hice mal lo vuelvo a hacer? ¿y te va a pasar? sí pero le das que hagas conciencia cada vez se pasa ¿puedes abrir la liga a ver si jala? ¿hacemos un manual de Dix? ¿ah? ¿están viendo lo que hacía? ¿se fue? ¿están viendo lo que hay? ¿cuál sale? 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 Gracias. 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 es que nosotros podamos ver vamos a mi coche si le puedo regresar tantito 10 segunditos ahora va, dos corredores ellos tienen que señalar quien es su hombre llave y como nosotros vamos a mover y nos vamos a mover en relación a ellos si le puedes poner de lento a mi coche gracias gracias ahí está, señal grite al lado si y nos vamos a mover no ven la pichada es la imagen si no sería con el problema más pero yo perdón siguiente el coche otra vez, señala su llave si se fijan todos tienen que señalar como me doy cuenta que él está consciente de su asignación cuando es comunicación que pasa cuando hay quien coche al maje a ver allá cruche que pasa cuando le dices a un jugador que tenga comunicación para no seguir una trayectoria como te das cuenta que lo hace cuando venga a los procedimientos cuando tienes comunicación y tienes que hacerle ver que haga conciencia que si yo grito un in tú lo sigo tienes que generar esa conciencia hey nunca le pegues o choques a alguien que te aleja de tu solo cada que tú hagas esto tu pelota te va a caer aquí atrás es que le generas la conciencia si yo grito y es porque no lo voy a seguir ¿estás de acuerdo? hazle hazlo que él piense entonces lo que hago y como verifico que están mejorando su hijo de fútbol cuando ellos señalan cuando ellos tres se abran si hay una comunicación si le ponen el trinco muchas gracias el otro si se agregaron como se mueve como corre va hasta dar su cuenta que no tiene la pelota no necesita taquera necesita cutback él va a regresar aquí siguiente ellos señalan ellos señalan fíjense la posición vean la posición como uno ataca como debe de atacarse ¿si? ¿ya está apenas? ¿están de acuerdo? y ahora se deja su correo y obviamente yo creo que él me está atacando siguiente señal aquí me voy a repetir no sirve que yo le diga no lo repita repite la señal no me importa lo tiene que entender ve su pisada es diferente está en mejor posición no tiene nada de modo no me da pena grabar todo fuera perfecto él tiene que entender su pisada y su posibilidad no es correcta yo tengo que ver siguiente le voy solo hay una imagen que tiene más de 22 años todos los demás son menores vean la cara de Mike vean donde está Mike vean la cara de Mike su llave ¿qué hace mal? se pasa regresa Mike no perdón la que sigue la que sigue tiene que mecanizar lo está señalando cada quien señala su llave ¿está bien? hombre entero solo es una pisada pero una pisada es otro caso ¿te fijas? regresa Mike si lo vamos viendo lento él tiene su llave y su llave se aleja sin balón cambia su mirada al próximo hombre en backfield y se mantiene en el logro interno ahí está boom cambio la axil mi coche tenemos que practicar todo toda la progresión dos corredores dos corredores el split split perdón corredores con un full más cargado 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 con un full más cargado